¿Qué opino del camino neocatecumenal? A ver, es un camino válido para vivir la fe cristiana con un estilo específico, como lo es la Tercera Orden Franciscana, la Tercera Orden Dominica, los relacionados a la Compañía de Jesús, los jesuitas, el Opus Dei, el camino neocatecumenal, la renovación carismática, o sea, son grupos que se asocian, se unen, comparten las cosas, ponen muchos criterios en común y tienen un estilo. ¿Dónde estaría lo negativo? Creer que por pertenecer a ese grupo, todo lo demás ya no vale. Considerar que ese es el único grupo que es fiel a Dios y a lo que quiere la Iglesia, o más aún, que los demás se tienen que adaptar a ellos, porque si no, no se salvan, o si no, no son fieles, o si no, no son devotos, ahí estaría el error que algunos de esos miembros pueden cometer, pero vuelvo a decir, tanto en el camino neocatecumenal como en cualquier otro. Hubo un tiempo en el que, ah, si no estás en los cursos de cristiandad, entonces tú no quieres buscar tu bien personal, tú no quieres buscar la salvación de tu familia. Y habla, habla, habla. Y, eh, hola. No, tranquilo, tranquilo. Ahí vendría la dificultad, pero obviamente, a ver, es un camino, es un estilo aprobado por la Iglesia. Que puedan tener sus errores en algún momento, pero obviamente le pasa a todos. Somos personas humanas. A todos nos puede pasar, ¿vale? Pero tampoco hay que demonizarlos. Como los que demonizan al Opus Dei o demonizan a otros grupos. A ver, es que hay de todo en todos lados. Lo importante es rescatar lo valioso que le dio origen y volver siempre a ese origen, para así ser fiel a lo que Dios quiere. En ese estilo, con ese estilo, pues ya está. Es como una peña, ¿sabes? Entre las fiestas, o un casal fallero. Entre todas las fiestas, es un modo de vivirlo en intimidad con los tuyos. Con los que tienen sintonía contigo. Ya está. Ese es un ejemplo. Y que ninguno se me ofenda. Si tienes dudas, si tu cura te manda a pastar. El Padre Han con gracia te responderá.